La Cigüeña de París Hola, mi nombre es Flor Ella es caro, con quien vivo ahora, porque resulta que a mí me pasó algo medio extraño Pasa que de chiquita me dijeron que a los cachorritos los traía la Cigüeña de París Pero se ve que a la mía se le rompió el GPS, porque la verdad no ha parado de dar vueltas Flor fue encontrada en la calle de Cachorrita La persona que la encontró se hizo cargo de ella hasta que, por circunstancias que desconocemos, se tuvo que mudar a Francia Y le debería llevársela, pero no se pudo ¿Y si vamos a dar una vuelta? Igual la adaptación de la ciudad al campo viene o en nada Flor pasó de vivir en la ciudad con su dueña Y bueno, donde estamos ahora es campo pleno Así que ella y sus cualidades hacen del campo lo suyo Me revuelvo bastante bien en las actividades que un perro debe hacer en el campo Arreglo los caballos Voy de cacería Pará, 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 creo que vine a París O un conejo O un ratón Bueno, son medio iguales Y hasta trabajo con el tractor ¿Tiene cinturón tres puntas esto? Flor es muy activa Y le encanta el espacio Pero como que no controla sus energías Es una cazadora nata Mantiene el campo completamente sin ruedores Chicos, ¿no hay calefono en este Tajamar? Sabés que está medio fría el agua No, mejor me pelo Flor con la gente, sí, es muy cariñosa Con los niños, adultos, es una dulce Quien se la lleve, bueno, tiene que saber que se está llevando Una perra muy activa que necesita buenos paseos Disciplina y mucho cariño Si ustedes conocen una familia que tenga espacio para un integrante más Les pido, nos avisen No prometo ser genial como gauchita Pero seguro van a poder jugar conmigo todo el día Quien decida tener una mascota Tiene que entender que es una decisión para muchos años Es una responsabilidad que asumimos el tiempo que ellos estén con nosotros El hacernos cargo de ellos Y el hacer lo mejor que podemos para ellos Soy Cata de Palleja Y esto es Adoptame Ya conocieron a Flor Así que ahora depende de ustedes Hasta la semana que viene La adaptación de la ciudad de campo viene buenaza Ando volando, eh Chicos, ¿no es calefólo en este Tajamar? Sabés que está medio fría el agua No, no, mejor me pelo ¿Tiene cinturón tres puntas esto? Si no, no me subo, eh Pará, pará, creo que viene a perdiz O un conejo, o un ratón Bueno, son medio iguales Son medio iguales ¡Vamos allá! Abatto